Hola héroes, ¿cómo les va? En esta ocasión les traigo, Blood Love. Primeras impresiones. Un anime de vampiros muy particular, pero antes una breve reseña. El anime comienza con la policía abriendo un contenedor, descubriendo una muñeca, no se sabe más de esto, pero seguramente será importante más adelante. Después del opening, vemos a una chica obsesionada con la donación de sangre e intentar donar su sangre, cuando de repente aparece una chica rubia, casi al borde del desmayo, pidiendo sangre, y aún aunque parece que tiene un estado delicado, la enfermera estaba procediendo a sacarle sangre. Pues bueno, esto no lo logra debido a que la chica la golpeó, luego toma a la chica loca por la donación de sangre, y se va volando. Y es que ella es un vampiro, y decía va sangre no donarla, después en la casa de la chica, que al parecer a pesar de ser una chica de preparatoria vive aparentemente sola, pero bueno eso es común en los animes. La chica vampiro que es de noble alcurnia parece que es muy consentida, y no sabe nada del mundo exterior, así que ahora que en su hogar no le darán sangre, ella ha pasado por varias penurias, aunque tuvo suerte de encontrar a esta fanática de la donación de sangre, ya que le abrió la puerta de su casa y la de sus venas, en fin. Este anime no me terminó de convencer hacia que lado inclinarme, parece una comedia de vampiros, con toques Yuri, con una animación, muy simple, haciendo obvio el bajo presupuesto, pero se nota el esfuerzo en el trabajo de edición, y que le proporciona un arte muy poco o nada visto antes, esto me parecería interesante si no fuera con comedia, siento que no encaja bien, pero bueno, ya veremos cómo avanza el anime, en cuanto a la narrativa, me pareció fluida con la vampira, pero lenta y forzada cuando estaba con la doctora sexy, por lo que aunque había bromas, me aburrió esa parte. Vladlof una historia extraña, que no la puedo recomendar más a aquellos que disfrutan de la comedia boba y absurda. Muchas gracias héroes, espero les haya gustado, fue un gusto hablar con ustedes, nos vemos pronto.